Cinco años de garantía tendrá el recapeo de la avenida Maniscal Castilla en el tramo Evitamiento hasta Quebrada Onda, que luego será entregada a Provías, así lo indicó Marco Camacho, representante de la empresa constructora COSAPI. La que se acaba de los detenimientos de los días, esto fue una más, pero como garantía del trabajo de la empresa ejecutora en este caso, sería cinco años. En este año, para el próximo año nosotros ya tenemos el presupuesto de mantenimiento, para todo el año que viene el 2020. Ya está asegurado ese presupuesto de mantenimiento, así como en el caso de Quebrada Onda, si a Concepción, ahora, existen grupos de trabajo, también vamos a tener grupos de trabajo en este sector. De una u otra manera estamos asegurando que el mantenimiento se continúe, una vez terminado el trabajo que nos deja pasar. A fines del mes de octubre se dará el inicio del recapeo y el cierre de las vías. Será la tercera semana de noviembre. Ello ocasionará la incomodidad de transportistas, turistas y población en general, al ingreso del distrito tambino. Ello duraría por el tiempo de menos de un mes, cerrando primero la vía de norte a sur y luego la otra. Vamos a empezar a achancar el material desde este fin de octubre ya, y la obra en sí ya con cierre de vías, como le hemos explicado en esta exposición, en este taller que hemos tenido, deberíamos hacerlo entre el 20 y el 25 de noviembre. El trabajo en esta obra consistirá en reciclar un espesor de 20 centímetros de pavimento. Sobre ello se aplicará la imprimación y posteriormente la carpeta asfáltica de 3 centímetros, obra que será ejecutada con un presupuesto de 35 millones de soles. El recapeo y la nueva carpeta asfáltica que vamos a colocar en base a una recarga que vamos a colocar primero, desde Quebrada Onda hasta la avenida Vía Evitamiento, en toda la avenida Mariscal Castilla. ¿En qué consiste este trabajo, ingeniero? Bueno, vamos a primero a colocar una recarga, vamos a colocar una recarga a la carpeta existente, luego vamos a tener una recicladora que vamos a reciclar 20 centímetros, como una nueva base. Vamos a colocar ahí una inyección de emulsión asfáltica, para mejorar la adherencia, la resistencia de esta como nueva base, y luego vamos a imprimar la misma y colocar una carpeta asfáltica de 3 pulgadas de espesor, alrededor de toda la longitud de Quebrada Onda a la avenida Vía Evitamiento. Aunque la culminación de esta obra sería para la quincena del mes de diciembre, esta sería afectada al no considerar las temporadas de lluvia que azota el Valle del Mantaro, demorando la entrega de la misma.